Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay una página que se llama Learning ML, ¿vale? Que es para enseñarle al ordenador a lo que tú quieras, porque usa IA, ¿vale? Vamos a usar el básico. Y vamos a enseñarle a distinguir fotos de tigre y de lince, ¿vale? Podemos distinguir texto e imágenes. Vamos a reconocer imágenes. Y lo único que le tengo que decir es, cuando se cargue, añadir nueva clase de imágenes. Vamos a tener dos clases. Una que son tigre y otra que son lince. Tigre y lince. Y ahora, tigre. Yo ya me he mandado la foto. Tenéis que añadir las imágenes. Iros a la carpeta donde tengáis la foto. Esto que era, ¿tigre o lince? Lince, ¿no? Era tigre. ¿Seguro? Y pongo la foto de los tigres. No problem. Venga, otra vez. Lince. Que no me he dado cuenta yo. Ya está. Si le doy aquí, son lince. Venga. Lince. Lince. ¿Vale? Y ahora le voy a enseñar lo que es un tigre. Para enseñarle tigre, lo que le doy son fotos de tigre. Y él aprende que es un tigre. Por las fotos que yo le paso. ¿Vale? Entonces yo le paso estas fotos de tigre. Y aprende. Ahora le digo, aprende. ¿Vale? Voy a descargarme una foto cualquiera de un lince. Yo siempre, siempre tienes que tener fotos de prueba. Una foto de un lince, por ejemplo. Esta. Esta. Si se carga. ¿Creéis que va a funcionar o no? ¿Cómo lo veis? Si va a funcionar. Si no, no lo estaría haciendo. Esto va a ser un lince de prueba. Ahora voy a buscar un tigre. Esta, por ejemplo. Tigre de prueba. Y luego, una foto cualquiera para probar. ¿Vale? Por ejemplo. De un tío feo. ¿Vale? Una foto de un tío feo. ¿Qué tío más feo? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Vale? José Luis, el feo. ¿Vale? Y ahora, una vez que ha aprendido, todavía está aprendiendo. Uy, esto es muy raro, ¿eh? Esto no tarda tanto en aprender. Subir imagen de prueba. Voy a probar primero con una foto de un tigre. Que es esta. Y él me dice lo que es. Es un tigre con un 78,46% de probabilidad y un lince con un 29%. Decía, acertado. ¿No? Más o menos. Acertado. El problema es que la foto es muy pequeña. Si la foto fuera más grande, estaría más seguro. ¿Vale? Ahora le voy a meter una foto de un lince. ¿Ves? El lince, como la foto es más grande, aunque él ya vea más pequeña, el tamaño del archivo es más grande. Está más seguro de que es un lince. ¿Qué creéis que soy yo? ¿Un tigre o un lince? ¿Cómo me va a reconocer? ¿Eh? Un tigre. ¿Por qué? No sé. Yo soy el lince de la noche. ¿Tú no has visto mi película? ¿No has visto mi película? Pues la tienes que ver. Y busca en YouTube el lince de la noche, esa argolla. Y verás por qué soy un lince. Pues no se sabe muy bien por qué. ¿Vale? No podemos decir por qué. Simplemente, él reconoce, a lo mejor es por el color, no lo sé. ¿Vale? Pero él reconoce más un lince que un tigre. ¿Queréis probarlo? Habéis quedado con el cuento, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro?